Fue una pena porque te fuiste ese día en que me dijiste Y jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Un largo camino yo recorrí pensando encontrarla allí Una tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir ¡Eso! ¡Lumbia! 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 Fue una pena porque te fuiste ese día en que me dijiste Que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor y no hay otra razón de no encontrar tu amor Y así me voy con mi corazón lleno de dar más